¿Qué pasa con el proceso catalán? Yo creo que el proceso catalán desde luego es irreversible, sea en septiembre, sea en junio y mediante unas elecciones, mediante un referéndum. En el caso de que no sea posible el referéndum seguramente se convocarán unas elecciones y después de esas elecciones habrá una declaración unilateral de independencia. ¿Y esto lo hemos visto ya, Diana? ¿Esto no lo hemos visto ya? Ya, pero se anunció precisamente que iba a haber una declaración al término de unos meses. Y efectivamente vemos que no está haciendo nada fácil, pero no está haciendo nada fácil en primer lugar por los grandes obstáculos, que es verdad que ya se contaban con ellos, pero por los grandes obstáculos del Estado español, entre ellos el procesamiento de datos cargos. El lunes, Canadá está ligado absolutamente. Que está constantemente sacando a los medios de comunicación. Lo que está en juego precisamente son las cosas del comer. Es seguir enclaustrados, seguir lastrados por un Estado español que tiene en estos momentos, en términos económicos y sociales, unos niveles absolutamente bajos, o avanzar en términos democráticos, porque no solo se trata de un marco geográfico, se trata precisamente de tomar las decisiones más oportunas para el bienestar de la ciudad. Es decir, hay gente que se ha hecho independentista por necesidad. De acuerdo, sí. O sea, que al inicio de todo este proceso ni siquiera lo hará. Pero no creo que sea una necesidad vital en cualquier caso. Pero viendo absolutamente la deriva del Estado español, pues no... Bueno, tenemos que hablar de eso. Estados políticos, evidentemente, igual por parte del Estado español, no se van a encontrar con un aliado, pero a nivel internacional, Cataluña está haciendo lo propio. Y, por ejemplo, el encuentro que ha tenido Artur Mas con los diferentes cónsules, también es una muestra más del conocimiento y de la ampliación de este proceso a otros lugares y a otros espacios. Y de manera discreta también. Una negociación previa, hubo precisamente un acercamiento previo para decir, oye, cuando os apoyamos para efectivamente quitar a un alcalde de racista del Ayuntamiento de Gasteiz y apostar por el cambio en Gasteiz, entonces aprobamos conjuntamente unos presupuestos, recordemos que ha habido un periodo anterior presupuestario, acordamos estos presupuestos con unas partidas que acordamos conjuntamente y cuando hacemos el balance de lo que se ha cumplido hay un 7%. Entonces decimos, oye, para que esto no suceda... Eso dice Bildu. Bueno, sí, claro. Lo dice Bildu, claro. Pero eso lo decimos porque lo hemos comprobado. Y para que esto no suceda hay una cuestión muy sencilla. Simplemente decimos... ¿Y por qué dice Hurtaran ayer nos dice además... Pedimos la apertura de la Junta de Gobierno. Yo no estoy revisando las cuentas del Ayuntamiento de Vitoria y Gasteiz, pero efectivamente, Miguel Larrión dice que solo se ha cumplido el 7%, hablas con el alcalde y dice, no, el 80%. Entre el 80% y el 90%. El 80% del conjunto de la ejecución, no de lo acordado. Es que ahí es donde está el asunto. Claro, bueno, cada uno va a contar la película como le venga. Pedimos la apertura de la Junta de Gobierno, que quiere decir que todas las formaciones políticas puedan tomar parte en esta Junta de Gobierno para que los presupuestos se cumplan, para que las partidas presupuestarias tan importantes que son, y supuestamente por las que tendríamos que llegar a un acuerdo, se cumplan. Y eso es lo que se está pidiendo. Es que recordemos, porque se está haciendo, me parece que una campaña además personalizada, porque efectivamente, miren, Larrión es una estupenda candidata para absolutamente cualquier institución y que es una mujer muy bien valorada en Gasteiz, se está haciendo una campaña personificada por una sencilla razón. Y es precisamente porque hay miedo. Porque el Partido Nacionalista Vasco, antes que gobernara la Segunda Fuerza en Gasteiz, o sea Bildu, podría aceptar que hubiese gobernado el Partido Popular. Y sin embargo, nosotras, Segunda Fuerza, dejamos a la Tercera Fuerza. Nosotros hemos hecho políticamente esto para decir que la Guardia Civil estaba completamente asediada en el pueblo, que no podía, vamos, ni tener vida. Y el director de la Guardia Civil de Navarra, en unas declaraciones que efectivamente no han salido tanto, porque no, se tiene que dar bombo a otra de las partes, sí, aquí sí, pero en otros sitios no han salido absolutamente nada, diciendo, escucha, diciendo, diciendo claramente que Alchazú siempre ha sido un lugar tranquilo para ellos, y tanto que tranquilo, porque está completamente militarizado el pueblo, pero bueno, eso es otra cosa, pero que siempre ha sido tranquilo y que desde luego no han sentido la presión que mediáticamente se están diciendo. El director de la Guardia Civil de Navarra, o sea, imagínate cómo es el panorama. Que sí ha habido un interés. Le pegaron a Malur Mendizábal cuando era diputada, por ejemplo. Muy mal hecho, muy mal hecho, muy mal hecho. Sí, pero no están acusados por delitos de terrorismo con 15 años de prisión de por medio. Si no te ocurre pegarle una paliza a un extrancha, a un guardia civil, a un policía nacional, que en el fondo no dejan de ser autoridad tal... Perdona, pero si tú eres cargo público, detrás te pone precisamente que esas fuerzas y cuerpos tienen que estar al servicio de... Aquí el asunto está... Es que esto es muy fuerte, porque además de retirarse Carolina Vescanza del escenario político, ahora ha entrado una nueva persona en el escenario político, que es el vicepresidente del Parlamento de Andalucía, que desde luego está muy metido con el tema de Bankia, esa parte del 15M que llevó toda la cuestión bancaria y demás, es un hombre de bastante referencia y ahora quiere también entrar en este Vista Alegre a disputar a Pablo Iglesias y a... Pero él explica más a la caja única. No, 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 el nivel de percepción de pensión es más alto. En la propia gestión del modelo, efectivamente, porque por una parte podemos hablar de caja única, pero también se puede hablar de un sistema mixto en el que los impuestos, y esto además efectivamente es una cuestión política, los impuestos pueden correr un papel muy importante en esta cuestión, porque con un sistema mixto en el que se incluye además de la caja única un sistema impositivo que permita ser más progresivo. Pero eso no hay una cuestión previa, y es que efectivamente concluyendo que un modelo propio de pensiones, bajo este informe y bajo desde luego algunos criterios que tenemos, es mucho más efectivo que estar dentro del sistema general. No, no, no. Además de eso hay un paso previo. De eso nada, de eso nada. Bueno, yo estoy completamente segura que sí, pero hay un paso previo, y hay un paso previo y es precisamente, por una parte, la política tiene que ir enfocada a debatir en este marco que es la ponencia de autogobierno, este sistema, y por otra parte también, un punto intermedio es cómo ajustamos las pensiones ahora mismo en la comunidad autónoma vasca del conjunto de las pensionistas, porque hay una cuestión muy clara, o sea, están reclamando, y hay otra vez, otra propuesta de iniciativa legislativa popular con mayor número de firmas que la pasada legislatura fue ninguna edad por parte del gobierno, y que es muy importante, estamos hablando de un ajuste de pensiones para llegar a 1.080 euros. Sí, pero... ¿Qué pasaría? Porque el gobierno vasco de los presupuestos de la comunidad autónoma vasca estableciera una partida para llegar a este paso. Bueno, eso lo está diciendo un colectivo afina... Bueno, el número de firmas recogidas creo que va por los 70.000. Afina tu formación política. Yo a cualquier persona... Pregúntale a cualquier jubilado pensionista si quiere que le suban las pensiones y te va a decir... No, 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 lo que tiene que pasar precisamente es dejar de lado esta cuestión de confianza y sentarse a hablar de lo que hay que hablar. Si verdaderamente queremos gobiernos del cambio, como está sucediendo en Nafarroa, como hemos visto con el tema presupuestario en las Juntas Generales de Araba, pues vamos a sentarnos y vamos a superar las diferencias. Las que pasan por una apertura en la Junta de Gobierno. Sí, pero aquella ya se resolvió a su manera. Sinceramente luego declaraciones como las de Andónio Urtuzar diciendo la candidata a Larrión, o sea, me parece también muy poco afortunadas y además demuestra el miedo que tiene el propio Partido Nacionalista Vasco a una mujer tan extraordinaria como Miren Larrión al frente de lo que puede ser un ayuntamiento como el de Gasteiz. Pero no es la candidata. Pero sabemos que están personalizando no de manera, no se personaliza si no es de manera intencionada. Y si no es, desde luego, porque hay algo detrás. ¿Y qué hay detrás? Porque la decisión no es de Miren Larrión, la decisión es de Euskal Herria Bildu. Y la decisión además se va a tomar, por ejemplo, que va a pasar con la cuestión de censura, con la cuestión de confianza, se va a tomar precisamente este sábado con las bases de Euskal Herria Bildu. Es decir, se está personalizando porque se ve precisamente lo bien valorada que está. Hemos sido segunda fuerza en el ayuntamiento de Gasteiz y hay grandes posibilidades, desde luego, de haber en otras elecciones un posible gobierno de cambio y que verdaderamente cumpla con su palabra. Cosa que no está haciendo Gorka Hurtaran en este momento. Se va al garete. Pero si hay una cuestión muy sencilla. Si añadido a esto abrimos la Junta de Gobierno, estamos dispuestas a apoyar. Porque vamos a garantizar que se cumple con lo que se promete. Es que igual la alta política no es necesaria en estos momentos, que hay que bajar a la baja. Pero que no es alta política, al contrario, es transparencia. Es que la Junta de Gobierno se abra a todas las formaciones políticas para que las partidas presupuestarias que afectan a las cosas del comer de la ciudadanía de Gasteiz Tarras... Eso es lo que os vais a cargar vosotros. Precisamente, no, precisamente, se cumpla con ello. Diana, os cargáis proyectos vuestros. Si queremos, precisamente, que llegue el cambio a Vitoria de las Leyes. Y entonces, os vais a cargar el proyecto... Y el cambio no pasa por prometer algo que luego no cumple. Vale, entonces, os vais a cargar el primer año, os vais a cargar el que lo hace. El segundo año seríamos ilusos si lo aceptamos. Os vais a cargar proyectos vuestros por el incumplimiento. Proyectos que lleváis vosotros. Pero que proyectos nuestros si no los ha cumplido. La Casa de las Mujeres iba a estar el presupuesto de este año. Pero, a ver, hay una cuestión. Hemos votado enmiendas, hemos votado enmiendas conjuntamente. Precisamente, como es política, lo que tienes que hacer es que no quites... Sinceramente, creo que, vamos, es que es tan absurda la postura de Podemos con todo esto, que o bien se debe al Cristo que tienen a nivel estatal, que ya no saben ni cuál es su dirección, que no saben a quién preguntarle, o desde luego... Bueno, sí, sí, tienen. O desde luego... Están para elegir nueva, pero por realidad. O desde luego las voluntarias no son las expresadas, porque no me puedes decir, que voto, me abstengo, pero estoy extremadamente en contra de esta situación y además de las políticas del Partido Popular. Es decir, estoy a favor de la propuesta, pero no la apruebo. Cuando hemos aprobado un texto conjunto hace no mucho, precisamente hablando del derecho a decidir. Bueno, estábamos hablando que...